En el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la pequeña epístola de Judas, apenas tiene 25 versículos, en la versión Reina Valera. Veamos los primeros cuatro versículos. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que condenáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienen en común las siguientes universidades? Harvard, Yale, Columbia, William & Mary, Dartmouth y Princeton. Algunos me dirán, pues, que ahí estudiaron y se graduaron varios hombres que llegaron a ser presidentes en sus respectivos países. Es cierto, pero ¿qué más tienen en común? Permítame decírselo, estas universidades fueron construidas y fundadas, escúchelo, para la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para el entrenamiento de ministros y laicos cristianos para la expansión del evangelio por todo el territorio norteamericano. Y lo mismo que ha pasado con estas universidades ha sucedido o está sucediendo en lo que antes fueron espiritualmente sólidas denominaciones. Y lo que está sucediendo en estas grandes denominaciones también está sucediendo en muchas iglesias. Que Dios nos ayude. Y usted me preguntará, bueno, pastor, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Se lo voy a decir en una sola palabra. Apostasía. Apostasía significa el abandonar la fe. Y de eso habla Judas en su pequeña carta. Es una advertencia contra la apostasía, el abandonar la fe, como lo estamos viendo en nuestros días. El diablo ha tratado de dos maneras de destruir la fe en el Señor Jesucristo y las genuinas iglesias del Señor Jesucristo. Primero, por medio de la persecución. Ha perseguido y persigue a los santos, poniendo en peligro no sólo sus bienes materiales, sino sus propias vidas. Pero este estatagema no le ha dado buenos dividendos al diablo. En el campo misionero es bien conocida la frase, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. No sólo que crece el amor en donde se ha derramado la sangre, sino que las iglesias surgen en donde ha caído esa sangre. Cuando estamos dispuestos a morir por Cristo, en vez de detener el trabajo de Él, eso impulsa su obra en la tierra. Muchas veces el enemigo viene para tratar de apagar el fuego espiritual, y lo que hace es esparcir las brasas y comenzarán nuevos juegos espirituales. Así que el diablo dice, bueno, no sé cómo puedo derrotarlos, así que me uniré a ellos. Como la persecución externa no da resultado, me infiltraré en sus iglesias y destruiré las bases bíblicas que tienen. Y eso es exactamente lo que el diablo ha hecho y está haciendo. Y en este epístola de Judas, los versos 3 y 4 son claves. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que condenáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas quiere escribir acerca de nuestra salvación común. Quiere predicar el mensaje del evangelio. Él estaba listo para hacerlo, pero el Espíritu Santo le dijo, Judas, no puedes ni escribir ni predicar eso. Si quieres escribir acerca de la salvación común, tienes que entender y hacer entender que deben contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Note que de acuerdo al verso 4, había un problema. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas se refiere a los apóstatas y cómo se habían infiltrado entre ellos. La palabra infiltrados aquí conlleva la idea de que entraron por una puerta lateral. Se refiere a una persona que penetra silenciosa y clandestinamente a un determinado lugar. Casi son invisibles, como los comegenes o termitas, que aunque no se las ve ni se las oye, sin embargo están ahí destruyendo los fundamentos, las bases de la casa o la mansión o la iglesia que han invadido. Judas dice que escribe su carta para advertirles, para que defiendan ardorosamente la fe. Y al hablar de fe, se refiere a toda la verdad revelada en la Biblia. Y es la Biblia la que nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Biblia es la palabra de Dios y es total y completa. No necesitamos nuevas revelaciones. Vivimos en una era de asesores carismáticos, de ocultismo, de gente que interesadamente añaden cosas a la palabra de Dios o quitan cosas de la palabra de Dios. Escúcheme, si algo es nuevo, eso no lo hace necesariamente verdadero. Pero esto no quiere decir que Dios no le capacite para descubrir nuevas cosas en la verdad que ya nos ha sido entregada. Dios puede iluminarle para que entienda sus verdades, pero no le dará a nadie verdades diferentes a las que ya están en la Biblia. Esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, mire lo que dice Judas en el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Y quiénes eran estos soñadores? ¿Qué significa la palabra soñadores? ¿Son las personas que van a sus respectivas iglesias y se sientan y agachan la cabeza para parecer reverentes y para que el pastor crea que están meditando? No, 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 no. Judas no está hablando de esta clase de personas. Él habla de gente que dice que tiene visiones, que dicen haber recibido revelación extra bíblica, que se inventan mensajes espirituales. Mi amigo, la Biblia ha sido firmada, sellada y entregada y contiene toda la fe que una vez fue dada a los santos. La Biblia está completa. Y no solo que está completa, sino que es correcta. Si usted es un soñador, un visionario, una persona que piensa que tiene nuevas revelaciones, usted está equivocado porque todo eso es subjetivo. La Biblia es la verdad objetiva. Nunca está equivocada. Siempre dice lo correcto. Y hay una gran diferencia entre la certeza y la certidumbre. Sabía que usted puede tener la certeza de algo y, sin embargo, estar equivocado. Permítame ilustrar esto. Una vez me invitaron a un seminario bíblico en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luciana. De regreso a casa, por alguna razón, me confundí. Pensé que iba en la dirección correcta. Y terminé llegando a un río y supe que estaba en el sitio equivocado. Di media vuelta. Mi brújula mental estaba desorientada. ¿Alguna vez usted ha perdido su sentido de dirección? Yo creía estar manejando en la dirección correcta, pero llegué al lugar equivocado. ¿Sabe lo que hice? Decidí obedecer las señales en la carretera y llegué a casa sin ningún problema. Algunas veces usted cree estar completamente en lo cierto hasta que descubre que está completamente equivocado. Esa es la razón por la cual tenemos la Biblia y tenemos una fe que no solo es completa, sino que es correcta. El apóstol Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Vio al Señor Jesucristo transformándose delante de él. Oyó a Dios hablar desde el cielo. Pero mire lo que dice en 2 Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, más segura de todo lo que usted ha visto o ha escuchado. En todo el mundo no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Es completa, es correcta, es conveniente y necesaria para usted. Volvamos a Judas, verso 3, en donde dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto significa que usted es un administrador de lo que se le ha dado. He escuchado a muchos preguientes decir, la Biblia se defiende sola. Bueno, eso suena bonito. Y yo mismo he sido culpable de decirlo. Pero Judas no dice eso. Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe. O sea, tenerla y defenderla. Juan Calvino solía decir, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si escucho que la palabra de Dios es atacada. Y no la defiendo con firmeza. Muchos creyentes no quieren parecer contenciosos con la tonta disculpa de que no quieren ofender a nadie. Ah, pero no les importa ofender a Dios. En estos días estamos viendo que la fe una vez dada a los santos se está erosionando y desapareciendo. Mi amigo, la apostasía en esta época es muy real. En 2 Tesalonicenses 2.3, Pablo habla del fin de los tiempos y dice que el regreso de Cristo y todos los eventos cataclísmicos relacionados no sucederán sino después de la apostasía. Y como ya lo he dicho antes, apostasía es el renunciar voluntariamente a la fe una vez entregada a los santos. Pablo le dijo prácticamente lo mismo a Timoteo. Podríamos decir que ese es el trasfondo del epístola de Judas. Y porque es una inquietante carta, Judas quiere dar a sus hermanos seguridad. Por lo tanto, esta epístola viene siendo una especie de manual de sobrevivencia. Y hay muchos versos aquí que hablan sobre este asunto. Los versos 1, 24 y 25 hablan de la seguridad del creyente. Cuando usted lee la epístola de Judas, si no tiene cuidado, a lo mejor usted se pregunta si alguien es verdaderamente salvo. Porque Judas habla fuertemente de la apostasía y las herejías y el apartarse de las verdades bíblicas. Hasta puede pensar que usted puede perder su salvación porque Judas habla de algunos que parecían ser salvos, pero que perdieron su salvación. Yo creo que lo que Judas quiere dejar muy en claro es que si usted ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, usted en realidad participa de la misma naturaleza divina del Señor y por lo tanto, nunca, nunca, nunca perderá su salvación a menos que se vuelva un apóstata. Judas nos dice tres cosas acerca de la seguridad del creyente. Primero, somos llamados. ¿Cuál es la primera razón para su seguridad o para mi seguridad espiritual? El propósito soberano de Dios, el propósito soberano de Dios quiere decir el decreto de un rey. Dios tiene un propósito. Se lo puede ver en que le llamó a usted, pero este llamar no es común y corriente. No es como que si yo dijera a uno de mis hijos, ayer te llamé por la tarde. No, este llamar de Dios es un decreto real, oficial, y si comenzara en usted, lo podría perder. Pero comienza en Dios, y por lo tanto, no lo puede perder, porque Dios terminará lo que ha comenzado a hacer en usted desde que le llamó. Pensemos un poquito acerca de este llamado. Significa algo oficial. Pablo dice lo siguiente al respecto en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi amigo, aquí estamos en aguas profundas, pero encontramos una cadena dorada de salvación de cinco eslabones, y ninguno de ellos puede ser roto. Primero habla de los que Dios antes conoció. Dios sabe el futuro, así como sabe el pasado y el presente. Y Dios conoce las cosas que sucederán como si ya hubieran sucedido. ¿Por qué? Porque es un Dios omnisciente. La Biblia dice que cuando Dios conoció a aquel en quien ha depositado su afecto, predestina a aquella persona para que sea como su Hijo Jesucristo. Quiere decir, Él ha determinado por adelantado que usted será a la semejanza de Jesús. Ahora, cuando Dios conoce y predestina, entonces llama y envía el Evangelio a esa persona para que lo escuche y para que lo crea, y para que reciba a Cristo, y aquel a quien Dios ha llamado y es justificado. Hasta aquí, tres eslabones de la cadena. Conoció, predestinó, y justificó. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Es ser hecho a la semejanza de Jesucristo. Y a los ojos de Dios, usted está absolutamente justificado por la gracia de Dios. Y ser justificado es como si usted nunca hubiera pecado. La Biblia también dice que a los que justificó también les glorificó. No que un día les glorificará, sino que en la mente de Dios usted ya es glorificado. Y si usted me dice, Pastor, la verdad es que yo no puedo entender todo esto, mi amigo. Me alegro que no lo entienda porque yo tampoco lo entiendo. Permítame decirle algo al respecto. Yo no tendría ninguna confianza en un Dios al que pudiera entender. Me alegro de que hay cosas acerca de Dios que francamente no las entiendo. Así como hay cosas que sabemos, Pastor, ¿qué cosas sabemos? Por ejemplo, busque Romanos 8, los versos del 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que primero Dios le ha llamado, y aquellos a quien Dios les ha llamado vendrán. Y alguien me dirá, Pastor, esto es muy lindo y todo lo que quiera, para aquellos que son llamados. Pero tal vez yo no soy uno de los que ha sido llamado. ¿Qué debo hacer, si es que Dios no me ha llamado? Pues mi amigo, le tengo excelentes noticias. ¿Quiere usted venir? Pues bien puede, nadie se lo impide. En Juan 6, Jesús dijo que Él era el pan de vida, y que todos aquellos que el Padre le había dado vendrán a Él. Y vendrán a Él voluntariamente, no para cumplir con una religión, sino como una evidencia de una relación. Segundo, el Señor no rechaza ninguno que viene a Él. Él le recibirá. Y la Biblia dice que quienquiera puede venir a Él, y eso es verdad. Dios tiene un propósito soberano, pero la razón de mi seguridad eterna no la inicié yo mismo. La inició Dios. Y por eso estoy predestinado a ser a la imagen de Cristo. Él me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, y me glorificó. Por lo tanto, mi salvación está anclada, enraizada. Primero, en el soberano propósito de Dios. Y segundo, en la gente especial de Dios. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. En relación con la palabra santificados, los eruditos bíblicos nos dicen que tiene el mismo significado de la palabra amados. ¿Con qué se inicia el verso 3? Y aunque la palabra santificados es buena, la palabra amados es mejor, en este caso particular, porque nos dice algo de la naturaleza de la gente especial de Dios. Y alguien me preguntará, pastor, ¿pero cuál es la diferencia? Bien, escúcheme. En la iglesia, yo amo a mis hermanos y hermanas en Cristo, pero no es el mismo amor con que amo a mi esposa. ¿Lo entiende? Esa es la diferencia. Ella es muy especial para mí. Nosotros somos aceptados en el amado. Ahora, ¿quién es el amado? Pues el Señor Jesucristo. Esta palabra amados es lo que gramaticalmente se llama participio perfecto. ¿Y qué significa eso? Me pregunta usted. Significa que hay una acción que terminó en el pasado, pero que tiene resultados en el presente. Es algo fijo que no puede ser cambiado. Y aunque está anclada en el pasado, sus efectos son reales en el presente. Somos los amados por Dios. Usted es una criatura de Dios. Y no hay nada que usted quiera hacer para que Dios le ame más. Pero no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos. Dios no le puede amar más de lo que le ama, pero tampoco le puede amar menos. Y no es eso maravilloso. Verá, Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Él no nos cambia para poder amarnos. Él nos ama para poder cambiarnos. Nosotros somos sus amados. Así que, ¿cuánto ama usted a Dios? Busque Juan 17, los versos 22 y 23. Es la oración sacerdotal de Jesús. Y dice, La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuánto le ama Dios a usted? Tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Increíblemente sorprendente, ¿no le parece? Esa es la razón por la que en primera de Juan 3, 1 leemos, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Escuché de un joven piel roja que estaba enviando con señales de humo un mensaje a su enamorada. Había hecho una pequeña fogata en una colina y ella vivía cruzando un enorme valle en otra montañita. Él dejaba ir al aire pequeñas nubecitas de humo diciéndole que le amaba mucho. Un poco más lejos de donde ella vivía, algunos científicos estaban en el desierto haciendo pruebas con bombas atómicas de baja intensidad. Dio la casualidad que hicieron explotar una casi al mismo tiempo que la muchacha se aprestaba a contestar a su enamorado. Claro, el hongo de humo que se formó por la explosión atómica fue enorme, espectacular, impresionante. Y el joven piel roja asombrado dijo, ¡Ah, cómo me hubiera gustado a mí decir eso! Más o menos de eso está hablando Juan cuando trata de describir el amor de Dios por nosotros. Mientras nuestro amor por Dios es como insignificantes señales de humo, el amor de Dios por nosotros es como una explosión atómica. Somos amados por Dios y Él nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora podemos entender mejor lo que Pablo dijo en Romanos 8 los versos 38 y 39 por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo escuche bien ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Aleluya. Pablo no dejó ninguna cosa afuera. Él menciona diez poderosos enemigos y dice que nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Usted nada puede hacer para que Dios le ame más y nada puede hacer para que Dios le ame menos. Dios le ama como ama al Señor Jesucristo. Esa, mi amigo, es la absoluta seguridad del creyente. Tercero, el fuerte poder de Dios. Note la parte final de Judas 1 y guardados en Jesucristo. Habla de su extraordinario poder. Verá, usted no puede cuidarse mejor que aquel que le cuida. La palabra guardar usada en este verso literalmente habla de protección tal y como una madre protegía a su bebecito con extraordinario y amoroso cuidado. Si usted es un bebé y su madre le está cuidando, ¿dónde está la fuente de su seguridad? ¿En usted o en quien le cuida a usted? Su seguridad nunca puede ser mejor que aquello que le brinda seguridad. Si usted está protegido por Jesucristo, cree que está seguro. Anote al margen Juan 10 los versos 28 y 29 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, si usted está guardado, protegido, cuidado por Jesús, ¿no cree que está seguro? Por supuesto que sí. ¿Cree que alguna vez Cristo le dejará? ¿Le abandonará? Absolutamente no. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 10 desde el verso 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Usted tiene un seguro celestial muchísimo mejor que cualquier seguro terrenal. Usted está en las manos de Dios el Padre y de Dios el Hijo y si usted está así de protegido el sentirse inseguro es en realidad dudar de Jesús. Veamos 2 Timoteo 4 18 Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Quién nos libera? El Señor Jesucristo. Pablo también le dijo a Timoteo por lo cual por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no sólo supo acerca del Señor Jesucristo sino que conoció a Jesús. Note la fuerza de la expresión yo sé en quien he creído. En Juan 17 15 Jesús oró por nosotros no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. Jesús nunca oró fuera de la voluntad de su Padre. ¿Oró Jesús alguna oración que no le fuera contestada? Por supuesto que no. Casi al final del epístolo de Judas en el verso 24 el apóstol lo resume todo y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando juntamos estas dos verdades que hemos aprendido veremos algo extraordinario. Primero el indescriptible amor de Dios quien nos ama como ama a su Hijo Jesucristo y por eso la Biblia declara que estamos en el amado y segundo el ilimitado poder de Dios cuando juntamos el indescriptible amor de Dios con el ilimitado poder de Dios eso es más que suficiente para que nos sintamos completamente seguros ¿no le parece? Quisiera resguardar a mis hijos de todo mal pero solo soy un ser humano pero Dios nos tiene un amor que hace aparecer como insignificante el amor que yo siento por mis hijos Dios tiene esa clase de amor por usted y Dios es un Dios de poder como para protegerle y cuidarle para que usted no caiga algunos tienen como doctrina bíblica aquello de que una vez salvo siempre salvo pero siguen pecando como si jamás hubieran nacido de nuevo como si jamás hubieran sido realmente salvos mi amigo si alguna doctrina no está en la Biblia yo no tengo por qué estar predicando o enseñando doctrinas eminentemente humanas si usted se dice ser salvo y sin embargo sigue viviendo habitualmente en el pecado entonces mi amigo escúcheme permítame decirle con todo respeto pero también con toda franqueza usted no es salvo usted necesita nacer de nuevo usted necesita tener una nueva naturaleza espiritual que sólo será posible cuando tenga una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo deje de vivir en su inseguridad religiosa y tenga la seguridad de una relación firme y segura en Cristo judas se identifica como siervo de Jesucristo en el verso 1 la palabra que usó para siervo es dulos la misma palabra con la cual el apóstol Pablo identifica su relación con Jesucristo y tienen la connotación de un esclavo al cual se le otorga la libertad pero voluntariamente escoge seguir siendo esclavo de su amo el énfasis en esta acción es que es una decisión voluntaria por parte del esclavo a quien se le concede la libertad así que Judas se identifica a sí mismo como siervo esclavo de Jesucristo ahora permítame decir algunas cosas sobre esta clase de esclavo no tiene ninguna posesión quiero decir ninguna posesión personal no tiene derechos personales esto quiere decir que está dispuesto a dar la vida por su amo es un hombre que está bajo un juramento de fidelidad hacia su maestro o señor y que aunque no haya ningún documento firmado es un hombre que está bajo juramento Judas era la clase de hombre que creía en la seguridad eterna no para seguir pecando impunemente sino para no seguir pecando esta clase de seguridad hace que no querramos pecar es la clase de amor hacia Dios que nos empuja hacia la santidad frente a ese Dios que nos ha dado el poder de ser sus hijos aceptados en el amado es la clase de maravilloso amor que demanda mi vida mi alma la totalidad de mi ser sabe que cuando escucha un programa como este en el cual hablamos de la realidad del señor Jesucristo muchos de ustedes estarán sintiendo hambre y sed por conocer genuinamente a Dios y sin embargo algo impide que entregue su corazón a Cristo sabe lo que es temor a lo que los demás puedan pensar si usted acepta a Cristo como su salvador y señor parece que más nos interesa la opinión que los demás tengan de nosotros que la opinión de Dios voy a terminar este mensaje pero escúcheme atentamente el mismo Dios que quiere salvarle es el mismo Dios que le ama entrañablemente y que quiere protegerle y si usted desea hacer una decisión espiritual este mismo momento le puedo asegurar basado en la autoridad de la palabra de Dios que si usted viene a él él no le rechazará independientemente de cuan pecador sea usted si usted le recibe hoy él le cubrirá con el manto de su seguridad espiritual eterna amiga o amigo oyente yo no sé nada de su condición espiritual eso solo lo sabe usted y Dios pero si usted aún no tiene una relación íntima y personal con Cristo le invito a hacer esa decisión ahora mismo por favor deje por un momento de hacer lo que está haciendo y si está manejando estaciónase en un sitio seguro por breves instantes y ore conmigo la siguiente sencilla oración pero ore con fe depositando su fe en Dios todopoderoso ore sinceramente y con convicción mi oración es solo para guiarle pero usted utilice sus propias palabras recuerde que Dios está más interesado en la motivación de su corazón que en su conocimiento gramatical diga querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo reconozco que soy pecador y hasta este momento no había pensado en la seguridad de mi salvación me acerco a ti en busca de tu misericordia Señor Jesús tú sufriste y entregaste tu propia vida en la cruz para pagar la deuda de mis pecados y perdonarme limpiarme salvarme y darme vida espiritual abundante y eterna este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador y mi señor hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a ser un vivo testimonio de tu gracia y misericordia lo pido en tu santo nombre amén si usted hizo esa decisión por Cristo sus pecados ya le han sido perdonados y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento tendría la amabilidad de escribirnos y contarnos acerca de su decisión espiritual su carta será de ánimo y de bendición para nosotros y este nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales y además nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva y segura vida en el señor Jesucristo